¡Vamos todos con Colombia! ¡Tremenda selección! ¡Seguimos con los Alfa Ocho! ¡Vamos todos con Colombia! ¡Apoyando nuestro equipo! ¡Va a jugar la Copa Mundo! ¡Ey muchachos con valor! ¡A tu darla tricolor! ¡Qué tremenda selección! ¡En el Mundial! ¡Tremenda selección! ¡Qué buena está! ¡Tremenda selección! ¡Vamos a jugar! ¡Tremenda selección! ¡Vamos a ganar! ¡Tremenda selección! ¡Tonto! 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 Ya la gente está en la calle con banderas, con sombreros, camisetas y pañuelos ¡Vamos todos con Colombia! ¡Que la gente se divierta! ¡Porque ya empezó la fiesta! ¡Gol! ¡Vamos a jugar en el Mundial! ¡Tremenda selección! ¡Qué buena está! ¡Tremenda selección! ¡Vamos a jugar! ¡Tremenda selección! ¡Vamos a ganar! ¡Tremenda selección! ¡Gol! ¡Colombia! 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 Y dice ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Que se escuche! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe! ¡Sí! ¡Al Pajot! Yo apoyo los muchachos y con el corazón Que juegan de la manera que me fascina Que toque, que toque, que toque Está tocando, mira como el equipo Está jugando, los colombianos me pegan bien al balón Cantinero, a mí me toca hacer de fútbol Colombianos al Pajot, yo, de Dorota Tenemos el chip para tocar la pelota En el Mundial Tremenda Selección ¡Qué buena está! Tremenda Selección Vamos a jugar Tremenda Selección Vamos a ganar Tremenda Selección ¡Vamos todos con Colombia! Tremenda Selección Que vamos al Mundial Tremenda Selección Que vamos a ganar Tremenda Selección Todo el mundo a acompañar Tremenda Selección Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Tremenda Selección No Todo bien Gracias por ver el video.